Alcaldía de la Unión, me la juego por la Unión. El miércoles 11 de mayo, la Subsecretaría de Deporte y la Administración Municipal los invita a una importante travesía nocturna de Mountain Bike que se realizará al corregimiento de despensa. El punto de partida es desde el CIC de Paso Ancho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a invitar a todo el núcleo familiar, también a las personas activas en el Mountain Bike. La primera estación para principiantes o solo los que se quieren recrear es desde Paso Ancho hasta Puente Amarillo. Para los que ya quieren algo más fuerte o se quieren entrenar un poco mejor es hasta despensa, completamente gratis. Recuerda, debes cargar luces y el casco para tu seguridad. Así que no te quedes sin participar de las actividades recreativas que viene realizando la Subsecretaría de Deportes cada mes. Alcaldía de la Unión, me la juego por la Unión.